Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo, a un nuevo Atléticos por el Mundo, capítulo 3, ¿vale? Disputaron en la tarde-noche de ayer dos partidos con presencia de tres futbolistas del Atlético de Madrid y hoy ha jugado otro, justo acaba de terminar su partido hace escasos minutos. Antes de que os cuente un poquito cómo fue todo, recuerdo, abajo, me podéis seguir, primer link en la descripción en Twitch, suscribíos al canal, activad la campanita y dejadme ahí un pedazo de like, que estoy muy contento con esta sección, me esperaba que no tuviera casi apoyo y, oye, estáis consiguiendo que me motive a hacer esta sección y, de verdad, muy, muy interesante. Primer partido del que vamos a hablar, que ya hablamos ayer en el canal de Twitch que lo hicimos en directo y luego un directo en YouTube, también hablamos un poquito del partido de España. Coque y Marcos Llorente disputaron el partido de la selección española, el empate contra Grecia, en lo que fue, literalmente, todos estamos conscientes de que fue un partido aburridísimo, horrible, horrible. España juega andando. Lo entiendo, en cierta manera, porque los futbolistas están jugando mucho. Yo lo repetí durante varios momentos en el directo, en los dos directos, lo repetí entre, vamos, muchas veces, ¿no? Porque se están jugando algunos en la Champions, otros se están jugando en la Liga, bueno. Coque fueron titulares, Coque y Marcos Llorente. Coque jugó 72 minutos, ¿vale? Y dio un cacho de pase a Morata para el gol, para el gol que abría el marcador ante Grecia. La verdad, bastante, bastante bueno y que si no lo habéis visto, ir a ver el gol de Morata y mirar el pase espectacular que le hace Coque. Y Llorente jugó el partido completo, pero Llorente lo hizo de lateral derecho. Bueno, yo dije que ya estaba bien la bromita de Llorente de lateral derecho, pero bueno, le vimos, a mí me da la sensación de que le vimos como una especie de falso carrilero, no sé, bueno, un poco extraño porque la verdad al final muy bien no me enteré cómo jugó Llorente. Digamos que hizo lo que le dio la gana y lo hizo bien, lo hizo muy, muy bien. Por otro lado, victoria de Inglaterra 5-0 ante San Marino con minutos de Trippier que no fue titular. Muchos decían, no, es que encima que le sancionan, le llevan, él acepta y encima no es titular. Bueno, también te digo, el banquillo que tenía Inglaterra ayer era considerable y era para verlo, la verdad. Pero bueno, minutitos para Trippier que sigue sumando y bueno, tampoco entendí yo mucho el trato que tiene hacia él la EFEI, pero bueno, ya sabemos cómo funciona y sabíamos todos que acabaría volviendo porque es uno de sus activos más valiosos por la temporada que está haciendo en el Atlético de Madrid. Hace poquito acaba de acabar ese Burundi 2-República Centroafricana 2 con Joffrey Condogbia, capitán de la República Centroafricana y que ha jugado todo el partido. Llevo como media hora aquí actualizando una página para ver cuándo acaba para poder grabar este vídeo. Digamos que no sé, ¿vale? No sé qué tal ha sido la actuación de Joffrey Condogbia, pero bueno, capitán de su selección y disputa el partido completo, con lo cual es maravilloso. Así que, bueno, pues bien, bien, más Atléticos por el Mundo que disputan sus partidos. Mañana también tendremos vídeo de Atléticos por el Mundo. No sé si por la noche o ya a última hora o de madrugada, ¿vale? Se jugará ese sábado 27 de marzo a las 3 de la tarde Montenegro-Gibraltar, a las 6 de la tarde Croacia-Cipre, a las 20.45 República Checa-Bélgica, a las 20.45 también Serbia-Portugal y a las 9 de la noche Gales-México con la presenta de Héctor Herrera en la selección mexicana. Hasta aquí este Atléticos por el Mundo. Espero que os haya gustado. Me dejáis ahí un pedazo de like, lo que queráis en los comentarios. Sobre todo me interesaría que me dijerais vuestra opinión sobre la actuación de Llorente y de Coque con España. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chicos.